Las compañeras del Frente Popular de Adria Santillán, los compañeros del Mossodi y nosotros venimos trabajando no hace un día, sino desde nuestra conformación, que en general todos surgimos en el 2015 ante la derrota del Frente Nuestro de Gobierno en la asunción de Macri y conjunto con Macri un proyecto neoliberal que atacó principalmente a los sectores populares. Por eso surgieron las organizaciones sociales, por eso empezamos a ser protagonistas en la búsqueda de soluciones a nuestra realidad cotidiana todos los días. Así nos encontramos, luchando en la calle por los aumentos de la luz, de los tarifazos, la falta de vivienda, concretamente en Esquel cuando se suspenden los contratos, por ejemplo, para los depósitos de raleo, cuando salimos a decir lo de la renta hídrica como una posibilidad de desarrollo, no como lo que termina siendo ahora un negocio para aluar. Nosotros siempre estuvimos en la calle peleando por las necesidades cuando en su momento desde el gobierno provincial vinieron a reprimir los asentamientos que los sectores populares tenían en el barrio Seferino. siempre estuvimos ahí acompañando, luchando en la comunidad de Nahualpan con los problemas del basurero, todos nosotros. Porque creíamos que la política es una herramienta y creemos firmemente que la política es una herramienta de transformación. Sentimos que la lucha en la calle, el debate público es necesario, pero no es suficiente. Que para poder realmente transformar la realidad de todos y todas nosotras, necesitamos tener un proyecto para Esquel, necesitamos ponerle cara a ese proyecto y presentarnos a una elección. Por eso tomamos esa decisión, por eso conformamos tenemos este espacio que sabemos que está incompleto, porque no somos los únicos que pensamos lo mismo. Sabemos que hay muchas otras organizaciones, espacios militantes, independientes que piensan igual con nosotros y por eso hoy contamos nuestra intención y nuestra organización del espacio para llegar a esa lista. Hoy no tenemos los nombres, porque estamos esperando a ser todos los que realmente tengamos que ser y decidir por consenso, no por el dedo de los pseudo dirigentes que nos hablan de una pseudo unidad en donde está todo mezclado. No pareciera haber claridad en esa unidad, porque en esa misma unidad los que se presentan como candidatos de la unidad y los espacios que conforman en ese frente de unidad han estado hasta ahora, del 2015 hasta ahora, enfrentados, luchando por políticas diferentes, uno ha sido oficialismo y otro ha sido oposición y sin embargo ahora parece que todo es igual. Eso lleva a la gente a descreer de la política. Nosotros que creemos que para que la gente crea en la política le decimos la política somos todos y todas, todos podemos opinar, todos podemos ser protagonistas y sobre todo la unidad somos nosotros los de los sectores populares, los que sabemos que es lo que necesitamos en la diaria. En este espacio y en estas organizaciones hay compañeros y compañeras dispuestas a tomar ese rol. Lo que no está es definido el lugar de cada uno y esperamos que si se suman más compañeros puede haber algún otro compañero o compañera con intenciones de ocupar lugar, entonces creemos que hoy no es el momento de decir fulano o fulana, pero sí claramente hay compañeros y compañeras dispuestos a ocupar esos lugares. No estamos así, estamos en contra de la política tradicional, la forma tradicional de hacer política en la que cada uno se presenta en forma personal como candidato o candidata y después en función de eso se ve cómo se ocupan el resto de los lugares destacando el protagonismo personal. Nosotros creemos en la construcción colectiva. En principio, dadas las noticias de la eliminación de las PASO, genera un cronograma electoral diferente en nuestra provincia y obviamente en nuestro municipio, que al no tener carta orgánica tiene que depender de lo que sucede a nivel provincial. Así que nosotros que militamos dentro del espacio del Frente de Todos, del Gobierno Nacional y Popular, vamos a estar bajo ese paraguas y si indica que es el Partido Justicialista el espacio en el que nos tenemos que presentar, en ese espacio nos presentaremos. Muchos de los que estamos acá somos afiliados, militantes peronistas, otros son independientes, otros son simpatizantes, pero sí, nosotros tenemos una decisión de participar en esta contienda electoral. Nos parece importante, como dice Patricia, este es un espacio en construcción, por eso es que no hay una figura relevante y no hay la llamada conducción de fulano de tal, sino que es un espacio al que nosotros estamos tratando de nutrirnos de compañeros y vecinos que tengan el mismo pensamiento que nosotros o pensamientos similares y que puedan confluir en una alternativa electoral para este año en lo que tiene que ver con la municipalidad de Esquel. Y nosotros lo que no tenemos es una definición de un iluminado que nos viene y nos dice fulano de tal es el candidato, ustedes síganlo. Nosotros vamos a trabajar para que surja desde un espacio mucho más horizontal y mucho más amplio y por supuesto de cara a los vecinos que son los que tienen las necesidades y somos los que tenemos las necesidades, somos los que estamos atrás de la política pública que debería estar a disposición de los vecinos y que actualmente no está en este gobierno, en el anterior y creemos que hay que empezar a hacerla de esta manera. Sabemos que nuestros enemigos son los gobiernos neoliberales, aquellos gobiernos que lo único que pretenden es hacer el Estado lo más chico posible. Nosotros creemos que la participación del Estado en una economía que cada vez se hace más asimétrica es el único del Estado el que puede ordenar. Y la economía o la maneja del Estado en defensa del pueblo o la utilizan los empresarios para asignarse de plata. Entonces, digamos, nosotros creemos en la participación del Estado como transformador y creemos que nosotros desde este espacio podemos aportar una alternativa electoral distinta a la que se están dando actualmente en nuestra ciudad. Sí, hablar de unidad actualmente es muy difícil porque ni siquiera se habla de unidad a nivel nacional, no hay una unidad a nivel provincial, entonces no va a haber una unidad a nivel municipal. Lo que sí puede llegar a ver es que determinados referentes profesionales de la política definan quiénes son los que van a jugar, como viene pasando en el PJ de las últimas elecciones hasta la fecha. Se bendice a un fulano para que sea candidato y después todos tenemos que ir atrás del candidato porque él lo bendició fulano de tal bendijo. Nosotros no creemos en esa construcción y creemos que tiene que haber una alternativa diferente. Por eso planteamos que se debe dar un espacio nuevo de construcción y por supuesto que si no hay una unidad a nivel provincial no va a haber una unidad a nivel municipal y si no la hay a nivel nacional tampoco la va a haber a nivel provincial. Entonces, creer que desde el municipio, desde el espacio del PJ o desde el frente de todos va a haber una unidad porque uno o dos dirigentes se pongan de acuerdo es una ilusión óptica. Sí, yo quería agregar con una pequeña síntesis a lo que decía Damián y Patricia, el nacimiento de este nuevo espacio tiene que ver con las expectativas de ser lo más representativo posible de nuestra sociedad. Esto tiene que ver con la pertenencia nuestra, ¿no es cierto? El Frente Popular, Darío Santillán, el Mozo y el Instituto Fotalufu, son fruto de la propia necesidad e intención de trabajar activamente de los vecinos de Esquel. Somos los propios vecinos los que queremos devolverle a la política esa dignidad que se merece la actividad política, que la han vilipendiado, la han ensuciado los propios actores políticos. Entonces nosotros queremos invitar a los vecinos y a las vecinas de Esquel a que se sumen para empezar a revalorizar la actividad política con una representación genuina. Para eso necesitamos trasladar las inquietudes que nuestros vecinos y nuestras vecinas tienen, las necesidades, los proyectos, los anhelos, los sueños. Entonces es un espacio abierto donde, claro, hay potenciales candidatos, candidatas, pero queremos dejarlo abierto al consenso, cosa que se ha perdido desde la globalización para acá, desde los años 90 para acá, la política se ha reducido a una mesa de café. Entonces nosotros queremos romper ese verticalismo político, queremos hacerlo horizontal, lo queremos hacer participativo, inclusivo. Esa es la diferencia que hay quizás con esa pseudo-unión que uno de ustedes muy bien decía, ¿no? La unión es de dirigentes, nosotros queremos unión de la sociedad. Ese es un poco el espíritu de este nuevo espacio. En cuanto al perfil que pensamos para Esquel, tiene que ver justamente en eso, en una intendencia, en un equipo de trabajo en la intendencia que esté abierto a la comunidad, que estudie realmente las necesidades de la gente, porque todos hablamos de que hay desempleo, pero no se conoce el dato exacto de cuántos son los desempleados, pero además tampoco está claro quiénes son los desempleados, cuáles son sus fortalezas, en qué se podría poner los esfuerzos y las políticas públicas para que esa gente realmente tenga trabajo. Sí, en obra pública, en donde estaríamos solucionando el tema vivienda y trabajo. Sí, en potenciar proyectos productivos, que es lo que el Mossodi viene trabajando. La gente tiene idea de lo que sabe hacer, de lo que quiere hacer. Lo que no tiene es un estado presente, un rol, una intendencia, que ponga los recursos de todos y todas a disposición de favorecer justamente esos proyectos que la gente tiene. Valga como ejemplo, tenemos todo el edificio de un frigorífico, hay gente que trabajó en el frigorífico, hay capacidad de trabajo para eso, pero eso no funciona porque no hay decisión política de hacerlo funcionar. La planta de tratamiento de residuos urbanos podría ser generadora de trabajo y se ha convertido en un basural a cero abierto. ¿Por qué? Porque no hay una decisión política de la intendencia de hacerlo funcionar, de destinar los recursos a eso. Bueno, eso es lo que nosotros decimos, cuando decimos una intendencia abierta a la gente capaz de escuchar, porque todas esas demandas los vecinos la tienen clara, la reclaman. Los asentamientos de tierra que muchos de los sectores populares producen asentamientos y recalco, asentamiento no toma, porque son vecinos y vecinas con familias, con derecho a tener un hábitat digno con tierra y casa y que le permita tener la dignidad necesaria para salir a trabajar, para estudiar en condiciones de higiene y de salud y de ambiente estable y no lo tienen porque nadie ve en un municipio que lo hace. Entonces, buscan solucionar eso por sus propios medios, la única forma es asentarse en tierras que son públicas, en tierras fiscales y tratar de solucionarlos entre todos. Bueno, si hubiera un Estado presente, eso no estaría presente. El Estado actual, la única respuesta que tiene a eso es la represión. Nosotros creemos que hay otra respuesta posible, que es la planificación y el ordenamiento urbano y el rol del Estado garantizando todo eso. No, nosotros venimos, digamos, haciendo un trabajo ya bastante amplio, digamos, en más que nada que tiene que ver con los sectores populares, digamos, en los barrios, tanto en el barrio Zeferino como en el Badén y también en el Cañadón de Borques. Así que nada, nosotros ya nos sumamos hace un tiempo también a participar junto con los compañeros y nada, tratando de poder seguir impulsando esto porque sabemos que vamos a ser parte a muchos de los vecinos de los cuales se sientan identificados con muchos de nosotros. Así que nada, solamente agradecerles. Yo me sumé hace poco a la organización, desde el barrio Cañadón de Borques y nada, como decían acá mis compañeros, venimos y buscamos representar a todos esos sectores populares que no creen más en la política, digamos. Por ejemplo, hoy charlábamos anteriormente de que lo vemos mucho los jóvenes y yo como joven justamente también decía que no creo en la política, que no creía en la política esta de, ¿cómo se decía?, de un designado, ¿no? Y en un momento se me presentó la oportunidad de formar parte de lo que es hoy este espacio y de esta nueva idea y nos sentimos parte. Y así como yo me sentí parte, también me gustaría que muchos otros jóvenes puedan sumarse, puedan escuchar, puedan ser parte justamente de esto, ¿no?, de esta nueva política.